La Luz y la Luz La Luz y la Luz A ver yo no se ni ni la mugre de la uña de Jordan pero ahi le preguntaban que quería hacer para contar No pero el 1.98 ah pero aparte una para que la llora pero el decía que hacía que cuestionan y a ver si queda muy de de rentar la mano no se ni la no se ni la hay que seguir ya dejen la que esta acabando jajajaj los 3 primeros que metan o 4 o 1 está bien para ponerse también va Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.